Estudiantes de la Universidad Nacional asesoran y ofrecen soluciones a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la contingencia del coronavirus. Se trata de un semillero que presenta alternativas a diferentes problemas en esta crisis y también a reactivar la economía del país. El semillero se creó para brindar herramientas a empresas que les permitan encontrar rutas y estrategias y reajustarse a los cambios que están ocurriendo en los mercados. La consultoría es gratuita. El ciclo de consultoría que es un modelo probado ya por nosotros en la universidad, tiene un prediagnóstico, una sesión de trabajo, de intervención, de acompañamiento al empresario en el cual él identifica elementos que pueden ayudar a su proceso. La asesoría se extiende durante tres semanas en las que las empresas reciben recomendaciones y al final obtienen un diagnóstico. Pero ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se han detectado? Las empresas presentan problemas de flujo de caja, mercadeo y gestión de activos. Muchos de ellos en este momento se encuentran improductivos. Además, hemos ayudado a esas a volcarse en una estrategia digital. Una de las empresas asesoradas se dedica a trabajos de construcción realizando reformas en inmuebles. Debido a la coyuntura, se identificó que puede trabajar en otro tipo de reformas en el sector industrial, comercio y manufactura. El semillero también brinda asesorías en planes de negocios con las que emprendedores pueden financiar su idea o propuesta empresarial.